qué tal bienvenidos a un nuevo día y a un nuevo vídeo de tu amigo tito tv esta vez amigos estamos nuevamente aquí para los amigos de youtube disculparán amigos por lo que no he estado subiendo vídeos a mi canal empezamos con un nuevo vídeo no sé si si se acuerdan amigos y amigas suscriptores y no suscriptores del vídeo que de la siembra de cebada y de la cosecha aquí el segundo parte aquí como pueden observar amigos hay un grupo de personas tanto varones y mujeres cultivando la tierra primeramente pasó una yunta ya la tierra está movida y los granos de cebada también ya están esparcidas atrás vienen los trabajadores ahí como pueden observar ahí arriba se ve la yunta y ahí abajo vienen con su racuana o con su casu desminuzando los terroncitos y para que los granos germinen uniformes y esa es la primera parte cómo se empieza sembrando cebada cómo comprenderán por el pendiente del terreno aquí en mi tierra sembramos una vez al año y también cuando para esa época viene la lluvia y por el pendiente no se puede regar entonces la tierra se pone suave solamente con la lluvia y ahí cuando ya uno puede cultivar la tierra ahí están las yuntas amigos pueden observar los aperajes que lleva los toros el yugo el arado que mueve la tierra y hay una persona que se encarga de manejar el arado ahí están los yuntas amigos ya terminaron con esa parte del terreno ahora bajan a la otra parte del terreno donde tienen que seguir barbechando así es amigos y ahora estamos ya ya pasaron ya 6, 7 meses y ya estamos en la cosecha ahí como pueden observar ahí están los peones miren aquí no hay acepción de personas tanto mujeres y varones labramos la tierra ahí están cortando las gavillas y ahí abajo en parte baja ya están recogiendo las gavillas que cortaron como pueden observar hay montoncitos que se llaman que nosotros lo llamamos manojos y eso van recogiendo y van haciendo su carguita para trasladarlos a la era ahí pueden observar así es el trabajo un poco sacrificado y no esperarán amigos no pedirán rebajita cuando ustedes encuentren cebada en los mercados cuando está el precio un poco elevado es así el sacrificio que los agricultores hacen para que la cebada el grano de cebada llegue a un parte del mercado muchas veces cuando uno llega al mercado dices no está muy caro pides rebaja pero a la verdad uno nunca sabe como sufrieron como se esforzaron los que cultivan para que ese grano esté ahí en ese mercado así es amigos esta vez estamos cosechando unos 7 a 8 hectáreas de cebada y solamente se siembra por el pendiente del terreno como decía con la yunta y la mano de obra ahí están los manojos ahí están uno de mis familiares ahí ya estamos en la era después de la trilla ahí hay que seleccionar los granos de las pajillas y como no corre aire nosotros lo hacemos con una ventiladora casera que se fabricó esa ventiladora funciona con corriente ahí pueden observar hay una persona que está seleccionando los granos ahí se puede observar muy levemente cuando deja caer los granos a todas las pajillas la ventiladora los sopla como las pajillas tienen poco peso el aire los puede soplar rápidamente y los granos que tienen peso caen directo y ahí se va separando el grano y la paja un sacrificio grande primero hay que hacer el barbecho del terreno hay que sembrar hay que sacar las hierbas hay que esperar un tiempo llega la cosecha cortamos la gavilla llevamos a la era hay que trillarlos dependiendo de repente hay veces con caballo con burro amigos gracias por estar aquí por ver mis videos espero que les haya gustado a cada uno de ustedes amigos suscriptores y no suscriptores los que están viendo este video amigos suscríbete no te olvidarás de suscribirte y dar me gusta búscanos en youtube como tito tv y activa la campanita y así podrás estar informado cuando nosotros subimos un nuevo video chao